Hola Bitumeros, hoy os vamos a hablar de los Smart Contracts, cómo son, cómo funcionan y qué aportan. ¡Empezamos! Los Smart Contracts son una innovación tecnológica nacida tras la creación de Bitcoin y Blockchain en 2009 que tienen como objetivo eliminar intermediarios para simplificar procesos y ahorrar costos. ¿Qué es una Smart Contract? Los Smart Contracts o contratos inteligentes son unas instrucciones especiales que se almacenan en una Blockchain, que pueden autoejecutar acciones basadas en una serie de parámetros ya programados. Todo esto de forma inmutable, transparente y completamente segura. Funcionan de forma similar a un contrato convencional, estableciendo qué se puede hacer, cómo se puede hacer y qué pasa si algo no se hace. Definen la interacción que se va a realizar entre las partes involucradas, pero sin la necesidad de intermediarios, como abogados o notarios. Los contratos inteligentes son capaces de ejecutarse y hacerse cumplir por sí mismos y no están sujetos a la interpretación de alguna de las partes. Estos contratos se basan en códigos informáticos llamados scripts, que no se pueden cambiar una vez establecidos, debido a la naturaleza de la tecnología Blockchain. Los Smart Contracts pueden ser creados y llamados por personas físicas o jurídicas, pero también por máquinas u otros programas que funcionan de manera autónoma, por lo que tienen validez sin depender de las autoridades. Además, al estar basados en tecnología Blockchain, los Smart Contracts son distribuidos en miles de ordenadores, evitando la centralización, la burocracia, la censura y otros aspectos implícitos en los contratos convencionales. Con el ingenio y creatividad de los desarrolladores, los Smart Contracts tienen el potencial de ayudar a construir un mundo más justo y equilibrado. ¿Pero cuándo nacen los primeros contratos inteligentes? El concepto de Smart Contracts data de 1995, cuando el criptógrafo Nick Szabo habló de ellos por primera vez en un documento público. La infraestructura tecnológica de esa época no permitió consolidar esta innovación, y no fue hasta 2009 cuando llegó Bitcoin y la tecnología Blockchain. Bitcoin tiene algunos Smart Contracts ya creados que se ejecutan por defecto y de manera transparente para el usuario, permitiendo la interacción de varias partes sin confianza. Pero, ¿cuáles son las aplicaciones reales de los Smart Contracts? Pues en mercados distribuidos que permiten implementar contratos P2P y trading en los mercados con Bitcoin, las llamadas Smart Property conformadas por propiedades como automóviles, teléfonos, casas o elementos no físicos controlados a través de una blockchain. En las herencias, permitiendo la asignación automática de los activos tras el fallecimiento de una persona. Y también en la industria de los seguros y las pólizas. Hablemos ahora de los Smart Contracts mal programados. Los Smart Contracts son programas que siempre actúan igual, son los más seguros y solo fallan cuando están mal programados. Estos contratos pueden gestionar dinero de manera eficiente, pero requieren de una correcta programación, pues si están mal escritos, podrían tener fallos de seguridad que generen errores de ejecución o comportamientos inesperados, hasta incluso la pérdida del dinero. Lamentablemente, esto está ocurriendo con frecuencia, sobre todo en ecosistemas de finanzas descentralizadas, por lo que es realmente importante prestar especial atención en el desarrollo de estas piezas de software. Pero ¿cuál es la situación actual de los Smart Contracts en Bitcoin? Bitcoin es un ecosistema nuevo, dinámico y en constante crecimiento, donde se aplican los Smart Contracts. Algunas de estas implementaciones son los monederos multifirma, en los que dos partes o más deben aprobar una transacción para liberar los fondos. A pesar de esto, el potencial de Bitcoin para los Smart Contracts a veces se queda corto, por lo que se han creado soluciones con lenguajes Turing Complete, para llevarlos a otros horizontes. Plataformas innovando con los Smart Contracts. Aunque Bitcoin permitió la implementación de los Smart Contracts por primera vez, no es la única red que lo hace actualmente, y ya son varias las alternativas que utilizan estos contratos. Ethereum es una de ellas y la más popular de todas. Un mundo dominado por Smart Contracts. ¿Te imaginas que en unas décadas los políticos de la época preparen un Smart Contract donde definieran su gestión, cómo se repartirá el dinero y las acciones que realizarán? La sociedad solo tendría que votar por el Smart Contract que quiere implementar durante esa nueva gestión, y la tecnología Blockchain ayudaría a garantizar que la opción votada se ejecutara, manteniendo una transparencia total y un completo seguimiento de los gastos. Si quieres comprar tus primeros bitcoins, abre tu billetera gratuita en bit2me.com Con esto nos despedimos por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar informado de nuestras novedades. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!